¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Día hecho en nuestra familia! Necesita una nota, algo firmado, o sea mi mamá tenía que venir para firmar algo para que la acepten a la escuela porque no la van a aceptar si no firma mi mamá, es como un notario o algo así, o sea van a ir a un notario y tienen que firmar que mi mamá, que mi mamá vive con nosotros y que Jacqueline vive con nosotros para que la dejen ir a esa escuela porque si no pues la van a mandar a, o sea no entra a esa escuela porque van a decir que no es de esa área. ¿Leli? ¿Ah? ¿Allí? Anda llorando porque Leli le está dando chiche y la dejo ahí. Pero así amigos, como les decía, tiene que ir mi mamá, tenía que venir mi mamá a firmar porque si no no la iban a dejar entrar a la escuela y le dijeron que si hay un appointment aquí abierto a las doce y media son las doce, ese va mal, ahí dice doce siete pero son las once cincuenta y nueve, o sea son las doce. Le dijeron a las doce y media, íbamos a ir a las once cuarenta y cinco nada más que alguien, que no quiera decir su nombre, se le olvidó el ID de mi mamá. Mi mamá le dio el ID de ella para que Jacqueline se lo cuidara y se le olvidó en la casa y nos tuvimos que regresar y todo y luego hablar y decir que if it was ok, llegar poquito tarde y dijo no hasta los doce y media. ¿Ah? We made it, pero ya late. We had to do another appointment. Si se metieron right, ¿te crees que si los haces? Digo que si los van a agarrar de volado. Nada más es de firmar y todo y checar el ID y ya, nada más que hacen tanto pedo para eso. Ya salieron creo. Oh, pero no, espérenme, espérenme. ¿Qué les dijeron? Ay, que no. ¿Que no? No, en serio. No, en serio, es que dicen ahora que ahora, como el ID de Leslie está vencido y ella les dijo, pues por el COVID no lo puedo sacar. Dice, es que está vencido y el mío también está vencido. ¿Y el mío no está vencido? Pero el de la cuenta es... Oh, sí, no se puede porque tengo tan hombre de Leslie en la casa. Exactamente. Y vamos con un notario público. Creo que para aquí estaba uno dejo por mamá, pero sí, déjamelo cheque. Déjamelo cheque. Entonces, no, no, dijeron que no ha ido por el ID. Sí. Pero, ni por lo que está pasando ahorita. No, ella no quiso. Es que no puede renovar la licencia, amigos, porque... No, ¿cómo se dice no? No hay apóemes. No está, no, ajá, no están abiertos. Y pues no están agarrando nada, o sea, nada de apóemes por lo que está pasando. Yo no sabía mamá, pero... Ata y me llamaron y yo dije que estaba bien. Sí, pero ella dijo que no. Primero dijo que no importaba mi ID y luego cuando lo dijo, no, pero es que está vencido. Pues, ¿quién te entiende? Bueno, entonces vamos a buscar un notario público. Y la vez pasada lo hicimos así por un notario público. Amigos, miren, aquí, déjenme a ver si puedo hacerle zoom in. Oh, no, nada más se puede hacer zoom out. Bueno, aquí, ahí, amigos, aquí, aquí mero. Yo trabajaba, fue mi primer trabajo cuando estaba chiquillo. Tenía, tenía 15 años cuando empecé a trabajar ahí. Ahí trabajaba, que diga. Ahí está la Henderson y la, que es Capital. Henderson y Capital. Yo me paraba ahí donde está ese, ese, para el bus. Ahí me paraba yo para agarrar el bus a la casa. Pero ahí trabajaba, amigos. Ahí fue mi primer trabajo de la vida. Mi primer trabajo ahí. Se llamaba Natsumi Kitchen. No, Natsumi, Natsumi Gelato. Que significa, pues, yeah, es una nievería de, pues, de, de, así como Pachuco. Así como el que está en el mall. Igual, pero era Natsumi Gelato. Así se llamaba. Y ahí era. ¿Dónde tú trabajaba primero donde mi mamá trabajaba también? Mi mamá trabajaba ahí. Ahí trabajaba un lado de mí. Hay cuentas, el trabajo de ella estaba en la esquina y el mío estaba a un ladito. Pero en el mismo, en ese edificio, en esas, que diga, en esos negocios. ¿Tienes lo entiendes? Mira, por ejemplo, está este restaurante. Yo trabajaba en el restaurante de al lado. Así. ¿Qué? Sí. Pero les estoy hablando, ahorita está todo cambiado. Ahorita, ya no sé qué es eso. Ya no es nada. Todos los restaurantes que estaban ahí cuando yo trabajaba, ya no están. Miren, ya no está tampoco. Tampoco el de mi mamá. Ali, allí. Tampoco el de mi mamá. Tampoco. Todos. Un chingo de restaurantes que estaban ahí. Había una estética. Había. Estaba. Se llamaba Grill, Fishity Grill. Fishity Grill, el de mi mamá. Y luego estaba el mío que era el de Natsumi. Y luego estaba uno de sushi. Y luego estaba una estética. Y luego estaba. No me acuerdo, no, la verdad, no me acuerdo. Pero fue hace mucho. Les estoy hablando cuando yo tenía 15 años. Ahí trabajaba yo. Pero nada más les quería decir porque estamos aquí en este notario que estaba enfrente de donde yo trabajaba. Y me hizo recordar, me hizo recordar recuerdos de cuando era niño. Ahora, ¿qué les dijeran? Ya, hijita. Ya. Nada, no. Mucho pedo, ni nada. A mí me va, muchacho. Bien amable. Aquí fueron el otra vez. Aquí venimos el otra vez. Y ahora no la di más barata, ¿verdad, Lele? Sí. La vez pasan fue 50, ahora 20. ¿Porque ya los había conocido o qué? No, yo creo porque veníamos ya seguras y Lele ya traía ya todas las hojas. Bueno, entonces sí, ¿todo está bien? ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo ya? ¿Está arreglado ya? Ya, ya nomás Lele, desde que la mande por fax y esto. Ah, ok. Amba, antes de que corte esto, le iba a decir, ¿cómo se llamaba el restaurante donde tú trabajas ahí? Fishity Grill. Ah, Fishity Grill. ¿Ves? 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 Fishity Grill. Y estaba el salón. Una estética, ¿verdad? Una estética y luego el tuyo. Y luego estaba el de sushi y luego estaba... El de sushi estaba aquí en la mera esquina. Ajá. ¿Ya no estaba? ¿Ya es otra cosa? No, estoy acá acá. ¿Y ahora? ¿Y qué más estaba en el medio? Era un restaurante de comida tejana. Oh. Y aquí siempre ha estado el capitán. Ese sí, ese siempre ha estado el capitán. ¿Les digo que ahí esperaba el bus? ¿Aquí? ¿Y ahí? En la esquinita. Si no caminabas tres bloques hasta abajo. O si no, sí, por allá. ¿Qué cosa? O sea, ahí fue mi primer trabajo. ¿Y aquí era donde ibas a trabajar en la hacienda? Y aquí, no, aquí iba a agarrar un trabajo aquí. ¿Está ahí está o no? Sí, 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 también. Aquí fue donde apliqué primero y no me dieron trabajo. Por honesto. Por honesto, ser honesto, porque no mentí. Pero me dio un trabajo enfrente. Natsumi, se llamaba Natsumi. Bueno, Natsumi, ya nos vamos a bajar. Las niñas traen su máscara. Janice le enseñó un hack. Una doctora enseñó cómo se ponía la máscara, que nada más le hacía como twist aquí para que le cabiera bien y estuviera bien tapada de los lados. Y así se la puso Janice. Esto es tan corto. ¿Cómo te hace que te pierda? Oh, ahí voy. Miren, amigos, lo que tienen aquí. Es como una casita de bouncing, pero chiquita. Sí han visto esta en grandota que tienen las fiestas y todo. Pero esta está chiquita. Miren, estos niños tienen como la edad de Grayson. Y no sé si llevármela. Es que estoy tratando de buscarle el precio, pero no sé. Y es que dice de tres años para arriba, pero no sé si él ve. Las niñas también pueden meterse aquí adentro. Porque es que creo que van a estar muy pesadas. Estoy buscando ahorita en mi teléfono. Estoy bajando la aplicación para escanear esto. Para ver cuánto cuesta y si tiene un límite como de peso que puede estar adentro. So, vamos a ver ahorita. A ver si... Porque si se pueden subir todas, entonces me llevo este a lo mejor. Pero quién sabe cuánto cuesta también porque esto parece que va a estar caro. Ok, ya lo encontré. Aquí está, no sé si se enfoca la cámara. Ahí está, cuesta 59 dólares. Este. Ay, no sé. No sé si llevármelo. Para celebrar el 4 de julio. Ya es bien tarde, Ricky. No es cierto. Ponlo para atrás. Ricky, este cuesta 59. Sí, pero... Ay, no me fijé si... Si es para... ¿De qué edad a qué edad? ¿Cuánto peso? Es que dice... Ajá, es lo que iba a fijarme. A ver si... A ver, espérense. Deja, pongo... Me estoy tratando... ¿Quién es eso? Sophie. A ver, déjame meter aquí a ver si dice cuánto peso. Dice capacidad 188 libras. ¿Cuánto pesan? Las niñas. 140. Ricky. Ellos, no tú. No sé cuánto pesa Grayson. Es que Grayson creo que pesa... Oye, Sophie. Creo que Grayson pesa como unos... 30. Janay, sí. Como unos 50. Y Sophie también 50. Un hombre se va a rentar. Sí puede, Ricky. Es 188 libras, pero apenas. Nada más que no suban de peso. 130 libras. Tiene espacio. Pueden subir. ¿Tiene Ellie? No, Ellie no puede subir. Dice que tres para arriba. Pero Ellie es going to want to go in. Ay, no. Porque ella es going to want to go in. Ella es going to see them. Y va a querer meterse. Oh, no, 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 no. ¿No se va a sentir mal? Oh, no. No, no. ¿Te gusta? Ay, no. ¿Cómo es? ¿Qué grande es? Es como esta. Es como Grayson dice. ¿O te crees que es demasiado pequeño? ¿Tú pequeño? ¡Sí! Dice que se va a ver una girafona. ¡No se va a estar sentada! Va a estar sentada. Y se va a ver la cabeza por arriba. Amigos, miren. Nosotros siempre veníamos a la tienda a comprarles a las niñas uno de estos. Porque estaban bonitos. Mirenlo. Es como una casita aquí adentro, ¿sabre? Y es una casita así. Y siempre se los comprábamos a las niñas. Pero costaban cuatro dólares antes. Como tres ochenta y ocho. Y ahora están a un dólar. La crisis. Oh my gosh, están bien baratos. Pero es que ya tienen todos. Ya no hay ninguno que necesitan. ¿No? ¿Ya no hay ninguno que necesitan? ¿Oh, ella le gusta? Casi todos los juguetes están en Clearance. De seguro ya nadie les gusta esos juguetes. A lo mejor por eso. Porque miren. Este estaba a diez dólares antes. Nueve noventa y siete. No sé si lo miren ahí. Y ahora están a dos cincuenta. No sé qué son, pero... Este estaba a diez. No, sí. Y ahora está a doce. Miren. Este no sé cuánto estaba. Este estaba a treinta. Y ahora está a diecisiete. ¡Guau! Pero es que a las niñas no les gustan estos. No sé qué son. ¿Qué? Oh, sí. Mira, las pelucas. Casi todo tiene un sticker de Clearance. ¡Guau! Miren, esto es lo que escogió Sophie. ¿La tienda? ¿La ve si? ¿Es un bebé? ¡Guau! ¡Ay no! ¡Está bien grandote! ¡Sofi! ¡Es a él y quiere el bebé también! ¿Es real? ¡Es tu hermano! ¡Es sister! ¡Oh, es sister! ¡Es una niña! ¡Pero era un niño! Bueno, pero ya le pusieron ropa de niña. O sea, ya... ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es miña y miña! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sofi, you're under arrest! ¡No! ¡Y esta Janey se agarró... ¡I stole a baby! ¡I stole a baby! ¡Mira, por qué se me hizo así! ¡Mira, por qué se me hizo así! ¡Sofi! ¡Gracias a mi chavita! ¡Es mi chavita! ¡Just pretend that you're going to grab a Coke! ¡Pertend that you're going to grab a Coke! ¡Go! ¿Can I grab my drink? ¡Yeah, yeah, go! ¡Gracias a mi drink! ¡Gracias a mi! ¡Y nos vemos en evolve! ¡Vamos, vamos a带le! ¡Fo Salvaje! ¡Hanamamamam... ¿Cuál es con el padre? ¡Foas y pose! ¡Ale, haz el piel a él! ¡Gracias!